¿Me has echado de menos este verano? ¡Sí! ¡Pues ya más! ¡No, ya más! ¿Qué vamos a hacer? ¡Jugar! Ya, ya, pero ¿vamos a ganar? ¡Mmm, sí! Insisto, tú más. ¡No, tú más! A ver, Manuel, como en las palas, pero intenta que yo no te la devuelva. Pero tiene que entrar en el campo. ¡Vale! ¡Flipa con lo que he aprendido este verano! No he calculado bien el viento. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira lo que hago. Llevo toda mi vida participando en carreras. ¿Ah, sí? ¿Ya cuántas has sido? ¡Ah, con esta dos! ¡Mira, mira, mí! Y este año, los viernes, haré judo por la mañana a básquet y luego volver a fútbol. Porque, claro, con estas zapatillas corro un montón. ¿Papá me está admirando? Con este gorro, estas gafas y este bañador, nado súper bien por casi nada. Nadar, nada. Me parto. ¿Y dónde te lo has comprado? Pues en Decathlon.